Bien, pues, ¿ven mi mouse acá? Sí, para hacer este, cualquier tipo de anotación. Pues este es el libro, ¿no? Se llama Tres Cenas, los ladrillos del tiempo. Este es el capítulo uno, porque como se los he venido diciendo, esta es una investigación viva. No está para nada terminado. En realidad, cuando publiqué el libro, ahora ya sé más. Entonces tendría que ser una actualización de esto, pero pues bueno, se publicó, se tenía que publicar exactamente cuando tenía que ser, justamente para los 500 años de la entrega de Tenochtitlan, la programada entrega de Tenochtitlan, así es como ya le llamamos nosotros, porque ustedes van a darse cuenta de que esto es como ir siguiendo un guión calendárico, como si fuera una partitura que se va tocando, ¿no? Ya ven con la partitura, uno va siguiendo, pues, lo que va diciendo y se va interpretando. Bueno, pues, esto es a través de lo que quiero mostrarles y espero que él logre transmitirles a ustedes, pues, todo esta sorprendente forma de, pues, y novedosa de entender la historia, ¿no? Yo aquí lo he puesto de manera de un flyer que estuvimos manejando. Durante 500 años se han escrito miles de palabras respecto a este proceso que fue lo que es lo que la conquista de México, la conquista de Tenochtitlan. Se han escrito un montón de cosas del lado nativo, del lado español, mestizos, o sea, un montón de gente ha trabajado sobre lo que es este episodio, tratando de comprenderlos. Pues, aquí les he puesto algunos de los libros, ¿no? Este, Hernán, Christian Duverger, este, el mismo Cartas de Relación del mismo Cortés, envía al rey tratando de explicar lo que él estaba haciendo aquí en ese lado del mundo. También tenemos, por ejemplo, a Maturrestal recientemente. Yo tuve que leer todos estos libros, pues, para poder comprender mejor este proceso, ¿no? Tuve que encontrar fechas y todos. Y finalmente me di cuenta de que había un guión calendárico por atrás de todas estas fechas que va reportando Hernán Cortés o, este, Cristóbal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, este, pues, se nos ocurrió esto. Durante 500 años se han escrito miles de palabras por los hombres, pero ahora es turno y le toca hablar al sol, sobre todo a Venus y al calendario. Porque ya es tiempo de conocer nuestra propia versión de la entrega de Tenochtitlán, pero utilizando una cuestión y una creación cultural como es el calendario nativo. Nunca se había hecho esto. Tratar de interpretar todo ese discurso histórico, filtrarlo por las fechas nativas. O sea, tenemos las fechas cristianas, después las convertimos a calendario nativo y ahí es en donde nos damos cuenta de que llevan un orden, llevan una secuencia. Y esto realmente es bastante interesante. Es como si fuéramos guiando a Cortés hasta precisamente entregarle la ciudad el 13 de agosto de 1521. ¿Alguna, este, cuestión que quieran comentar al respecto? ¿Qué les parece esto que vamos a tocar? ¿Nadie? Pues muy interesante. Creo que nos habías comentado clases pasadas que ya estaba la fecha como pactada o prevista. Entonces, a mí me interesaría saber cómo es eso. Bueno, ahorita les voy a dar sola. Vamos a ir armando como rompecabezas. ¿Sí? Bueno, pues entonces este material estoy convencido que tiene el potencial de cambiar pues la manera negativa en la que a veces nos hemos visto como mexicanos, ¿no? O como latinoamericanos. Latinoamericanos, pues sabemos que siempre nos han dicho que somos un pueblo vencido, ¿no? Entonces, la idea de este material es que tiene ese gran potencial de cambiar. Esta investigación, pues, demuestra que lo que conocemos como la conquista de México Tenochtitlán no habría sido porque, pues, los vencedores, es decir, Cortés y sus aliados nativos que lo acompañaban habrían ganado la guerra por ser mejores estrategas o por tener mayor capacidad militar o incluso por el imprevisto resultado de otro tipo de circunstancias fortuitas, ¿no? No, realmente lo que esta evidencia muestra es que lo anterior no habría sido así, sino que este episodio histórico que abrió la conquista y colonización de América continental y, pues, que, como todos ustedes saben, cambió el destino del mundo, ¿no? Pero ahora podemos explicarlo a través de los prismas ontológicos, coronontológicos, del calendario Nahuamechica, que, como ustedes saben, pues, está basado principalmente en tiempo de trece días o lo que son las trecenas. Y de ahí es de que precisamente toma su nombre, ¿no? El libro Tres Cenas, los ladrillos del tiempo. Cada trece días es como si se va construyendo un ladrillito, otro ladrillito, y se va armando un muro, ¿no? Esa es la idea de lo que hemos presentado aquí en este libro. Pues, yo creo que ustedes ya conocen bien lo que es el calendario a estas alturas, ¿no? Saben que los números más importantes de la cronometría nativa, pues, saben que es el 260, que corresponde, ¿quién me dice que corresponde el 260? Está muy fácil. A la vuelta de la tercera con la veintena. Exacto, al tonal Pogual. El 365, ¿a qué corresponde? Pues, obviamente. No, no, ese es el 584, es Venus. 365, pues, obviamente, es el tiempo que la Tierra le da una vuelta al Sol. 365 pies. Y el otro número, pues, que ya sabemos que es el 584. Van a ver que con estos números, estos, así de sencillo, 260, 365 y 584, muchos, muchos de los hechos históricos están separados entre ellos por estas cantidades. Ya ustedes me dirán cómo explicamos que eso, ¿no? El 260 sabemos que se divide entre 130 y 130, por ejemplo, que son sus mitales, ¿no? O el 365, como ya hemos visto, que se divide entre 260 y 105, o 105 y 260, ¿se acuerdan? Que es una forma en la que se divide a Nahuac. O el 584, pues, su mitad son 292, 292 y 292 son 584, que tiene que ver con el ciclo sinórico del planeta Venus. Además, este, pues, ya saben ustedes que también se relaciona con la arqueoastronomía. ¿Se acuerdan de la clase pasada que hablamos sobre arqueoastronomía? Estas, este, fechas de las alineaciones, la familia 52, 65, 73 y 78, ¿no? ¿Se acuerdan que es ese gran reloj por el que va caminando todas las esencias, tiempo, ¿no? Esa carácter. ¿Se acuerdan que lo vimos la... Fue la clase pasada, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿sí? Bueno, entonces, este, pues, con estos tres numeritos y con el 819 y el 871, ¿se acuerdan del 871, que es el Eclipses? Y el 819 también, que hemos venido manejando, se armó todo este evento. Este, pues, ustedes ya están familiarizados de que en el antiguo México, en el México antes del arribo hispano, pues sabemos que los días no solamente servían para cuantificarse, ¿no? Sino que tenían una cualidad, que tenían un color. Y estas justamente eran las propiedades cualitativas del tiempo y, pues, para nos, como lo comprendemos, pues, somos la civilización que más pudo entender al respecto sobre lo que es las propiedades del tiempo y del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, creo que de eso sí debemos de sentirnos bastante orgullosos de nuestro pasado. ¿Conocen esta lámina? ¿La han visto alguna vez? Este, lo que es el Códice de Borgia. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, lo que son los, este, las trecenas. Esto está dividido en trecenas. Aquí vemos el C-Packling, que es el 1. Si ustedes ven, ¿cuántos numeritos ven aquí? Cada circulito de estos es un número. ¿Quién me dice cuántos ven acá? ¿Los vamos contando? No. Uno, dos, tres, exacto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. O sea, es uno más dos nos da el trece. Y de ahí brinca para acá lo que sería la trecena de Ocelote. Después, esta va brincando ahora para acá. Que son los otros doce, pero ya no regresa aquí al 1. Sipaki, sino regresa aquí arriba, a lo que sería el Masach. Después, a lo que es Flor. Después, a lo que es, este, Acach. Después, a Mikisli, a Kiangwitz. Y así va subiendo de alguna manera en forma espiral. de alguna manera llegando hasta la última que es la trecena de Tochtli. Una vez que Ku pasa a la trecena de Tochtli, después de doce días, llegaremos otra vez a lo que es el 1. Sipaki. Entonces, esta es una forma en la que se manejaba también. Esto viene en el Códice Borja. Aquí vemos a Quetzalcóatl y aquí vemos también a Mictlantecutli. Vemos aquí a Hecap, Quetzalcóatl, con su pico de pato. De este lado, pues vemos a Mictlantecutli. ¿Cómo sabemos cómo se leía esto? Porque aquí nos da una instrucción. Se ha dado una idea de que si esto, esto está plano, ¿no? De alguna manera está así plano. Pero, ¿qué pasa si lo enrollamos y lo hacemos como un tubito? Imagínense que ustedes pueden doblar eso y lo hacen como un tubo, que sería esta instrucción. Entonces, se van a dar cuenta que empieza a subir. ¿Ya vieron? Son recursos, recursos que se van utilizando en el México antiguo. Es otra forma de ver el espacio-tiempo, una forma de entender distinto la geometría. Bastante interesante. Bueno, entonces, pues esta investigación, pues, aporta todas las evidencias que demuestran que la ciudad de México, Tenochtitlán, fue organizada y planificada bajo las premisas del calendario. y como ya hemos visto las alineaciones arcaestronómicas solares asociadas. Todo esto para ser entregada en el momento y en el día específico calculado desde ese tiempo atrás y que la fecha escogida para esta transición, que como ustedes saben, ¿quién me puede decir cuándo fue la entrega de la caída de Tenochtitlán? ¿Se sabe la fecha? ¿Alguien no se la sabe? ¿No? ¿Tú, Esli? Úrsula, Ceci, Claudia, hola Claudia, Ingrid, ¿cómo estás? Edna. ¿Qué tal? 1521, pero no sé. ¿El año? Exacto. ¿El mes? No, profe, es que estaba viendo el mes, es 13 de agosto del calendario de Julián del 1521, Exactamente. El 13 de agosto de 1521, de entrada, pues uno dice, 13 de agosto de 1521, y se inserta perfectamente dentro de la cronometría y pues la religiosidad astronómica del antiguo México. Ellos vivían una religiosidad astronómica, ¿no? El sacerdote era cronómetra y además era astrónomo. Entonces era bastante interesante y muy completo, ¿no? Aquí les he puesto mi imagen pues de lo que se supone que es el Templo Mayor, alguna recreación aquí interesante del Templo Mayor de ahí en la que fue la ciudad de Tenochtitlán y pues todo organizado de acuerdo a lo que es el Tonalpohuali y el calendario. Entonces, pues es bastante interesante. Y como se los dije, pues esto pues nos ayuda a romper el estigma de pueblo vencido por un puñado de superhombres, ¿no? Como nos han vendido a veces en la escuela, en la primaria, ¿no? Que como mexicanos nos ha seguido pues por estos cinco siglos este gran estigma. Pero pues la idea es demostrar que el control de las acciones que concluyeron, pues como ya vimos con la caída de Tenochtitlán, estuvieron, el control estuvo del lado nativo y que Cortés, Motecusoma, Cuitlagua, Cuauhtémoc solamente fueron como actores protagónicos de una gran obra calendárica que probablemente fue escrita mucho antes que ellos nacieran. Se acuerdan que a nosotros nos hablaban sobre las profecías y que el regreso de Quetzalcóatl y eso alguna vez nos lo contaron en la primaria, a mí me lo contaron en la primaria. Entonces, en otras palabras y de acuerdo pues a esta evidencia que voy a mostrarles a Cortés se le fue diciendo qué hacer, qué no hacer en tal o cual día, cuándo salir de un lugar, cuándo llegar a otro e incluso hechos que parecerían tan banales como la fecha en que escribe una carta y la fecha en que la firma para ser enviada al emperador Carlos V hasta las fechas en que las cinco cartas que envía al emperador Carlos V son escogidas en base al calendario nativo y eso es bastante sorprendente imagínense de qué tamaño convenció a Cortés este calendario que hasta para firmar sus cartas él decía le llama las cartas de relación porque ahí va informándole al rey qué es lo que estaba haciendo por estos lugares y al final decía y esto lo escribo en la ciudad de Temishtitlán o en Coyoacán el día tal de tal mes de tal año de entrada lo escribe en calendario cristiano y de entrada no parece pues parece algo normal pero cuando ustedes vean y calculen esas fechas que él que en las que él escoge para firmar sus cartas se van a dar cuenta que todas están relacionadas a través del Tonal Poguali a través de Venus y a través de lo que es el calendario nativo yo siempre he dicho que Cortés se mexicanizó porque realmente este le dio mucho poder a este asunto yo sé que estoy diciendo cosas que nunca han oído pero pues ustedes van a sacar sus conclusiones ahora que veamos solamente algunas fechas porque realmente es muchísimo y en el libro vienen no solamente lo que es las fechas de la conquista sino también de la conquista militar sino también en el libro vienen lo que son las fechas de la conquista espiritual porque escogen el 12 de diciembre de 1531 porque escogen exactamente muchas de las apariciones en esas exactamente sus días o sea todo está de acuerdo a lo que es el calendario nativo entonces pues espero que sea de su agrado entonces como les decía las cinco cartas de relación que escribe Cortés al rey pues lo lo hacen de alguna manera superitado a lo que son el calendario nativo ¿algún comentario hasta aquí? ¿estoy más o menos siendo claro? ¿sí? Úrsula hay un texto nada más que no me acuerdo quién es el autor en donde él hace una investigación y argumenta en el libro que Bernal Díaz del Castillo en realidad es un personaje creado por Cortés pero es el mismo pero desde el lugar donde él está como líder de la campaña no puede decir cosas entonces crea este personaje como Bernal Díaz del Castillo que en realidad nadie después de que este historiador investigó sus orígenes y todo en realidad no encontró más que muchísimos detalles que solamente podría Cortés saber y que como él pudo saber tantísimas cosas entonces aparentemente Bernal Díaz del Castillo es Hernán Cortés pero tomando otro nombre Sí quien ha propuesto esto es Christian Dubergere justamente él es el que es un francés muy conocedor sobre el mundo cortesiano y él ha propuesto precisamente de que Bernal Díaz del Castillo no existe pero recientemente este María ¿cómo se llama? María María del Carmen Martínez y Martínez que también es una investigadora española encontraron una carta si no mal recuerdo 20 de junio de 1519 en donde están atrás las personas que firman esa carta y ahí aparece el nombre de Bernal Díaz o sea sí existe un registro un registro de este cuate que entiendo el argumento que dice Dubergere dice como pareciera como si lo tuviera de sombra porque prácticamente está en el día que conoce a Moctezuma prácticamente está hasta cenando con él y entonces ¿por qué Cortés nunca habla sobre este cuate Bernal que también es una de las de las ideas pero bueno sí existe un documento una carta la primera carta fechada este del 20 de junio de 1519 si no mal recuerdo en donde sí aparece el nombre de Bernal inclusive creo que lo tengo aquí en el en el texto déjenme ver este este libro Veracruz 1519 de María del Carmen Martínez y Martínez aquí está en este libro publicada esa carta y si tuve que comprar el libro pues para darme cuenta de que existe esta es una foto que yo mismo hice de algunos de mis libros que tengo por acá cuando quieran bueno pues entonces este pues esto como quiero decir es este es un cambio absoluto de perspectiva pues es una investigación que tiene el potencial de pues desbaratar los constructos derrotistas que cimientan la falsa identidad del mexicano desecha también por completo el mito de indio derrotado y el del conquistador europeo autosuficiente y más que eso ponen la responsabilidad del destino de los antiguos pueblos del actual México directamente en nuestras manos sé que estoy diciendo cosas que nunca han escuchado pero imagínense que realmente hayamos tenido esa 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 responsabilidad esa forma de decir soy dueño de mi destino y voy a organizarlo de tal forma porque sé que en esta fecha es mi deber entregar lo que ya nosotros sabemos que venía a pasar recuerden que este calendario no es un calendario normal este mecanismo es ontológico y ellos estaban conscientes y creyentes de que estaban viviendo un tiempo en el que tenían que suceder estas cosas para esto servía este mecanismo no es una una cuestión de que tiene que ver con el ser bueno pues entonces cortés deja de ser el capitán excepcional que con un puñado de hombres conquista millones de indios siempre entre comillas este a merced de su genio militar a favor de que la providencia o simplemente pues como nos lo han dicho fuera una clara superioridad de su cultura entonces los nativos es decir pues todos los pueblos principalmente los de la cuenca de México y otros alrededores los nativos dejan de ser un elemento pasivo o sumiso ante estos acontecimientos ¿no? México entonces no es nacido de una derrota o producto de la inferioridad religiosa política o militar por el contrario fuimos artífices de nuestro propio destino esto esta idea simple por sí sola tiene entonces la idea el potencial de transformar la manera en que como como mexicanos enfrentamos a nuestro día a día y de alguna manera pues yo creo que es algo muy importante dar a conocer estos estos hechos y verlo desde la propia creación cultural que es el mecanismo calendario bien pues vamos a hacer un breve recuento les voy a contar una historia rapidísima de muchos de los hechos de la conquista para que ustedes tengan ese contexto vayan apuntando por favor las fechas vayan apuntándolas ahí para que después teniendo esas fechas que no las estoy diciendo yo fueron reportadas por ellos mismos en sus en sus crónicas y de ahí es de donde yo las tomé y es donde armé este este pues este guión calendario no esta obra todo empieza chicas si me lo permiten entonces ya vamos a empezar así a hablar cuestiones de historia les voy a contar pues esta historia todo empieza con aquel 23 de octubre de 1518 esta fecha es importantísima ¿por qué? porque es la fecha en que Diego Velázquez de Cuellar que era el gobernador de Cuba este le da el permiso a Cortés para esta tercera expedición al continente ya antes había habido dos expediciones la primera en 1517 con este Hernández de Córdoba había bordeado solamente por lo que es el Golfo de México pero no nunca se detuvo la segunda un año después que fue en 1518 por Juan de Grijalva por eso es que se le pone conoce el nombre del río Grijalva porque él sí ya llegó y tuvieron ahí un encuentro y descendieron a lo que es hoy México y la tercera expedición al continente entonces ya fue organizada con Hernán Cortés que al frente de esta de esta tercera expedición Diego Velázquez de Cuellar entonces le firma oigan bien firma estas capitulaciones o estos permisos o estas instrucciones que es lo que Hernán Cortés debía de hacer porque no era nada más de un aventureno no tenía instrucciones precisas de qué hacer en lo que sería esta tercera expedición era obviamente rescatar oro era encontrar algunos náufragos que también andaban por ahí pues que después tenía que buscar este a Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero también tenía esa comanda de rescatar a estas personas ¿no? entonces toda esta historia empieza antes de que Cortés llegue a México al actual México 23 de octubre de 1518 ¿alguna pregunta? ¿está aquí? ¿comentario? ¿no? les voy a ir contando esta historia me dicen por favor si ven aquí el mapa ¿sí? mi mouse vamos a armar entonces ese rompecabezas 23 de octubre de 1518 es cuando Diego de Velázquez le firma esas capitulaciones ese permiso a Cortés pero no es hasta el 18 de noviembre de 1518 cuando finalmente Cortés sale huyendo huyendo de aquí de Santiago porque Diego Velázquez ya había le habían dicho que Cortés tenía la intención pues de traicionarlo ¿no? que tenía su propia agenda entonces Diego Velázquez se arrepiente y trata de capturar a Hernán Cortés pero Hernán Cortés le advierten y él sale huyendo prácticamente de Cuba sale huyendo de aquí para empezar a buscar este pues pertrechos bastimentos víveres gente y empieza a bordear por toda la isla buscando todo esto aquí llega a la isla a la isla a la trinidad a la habana y finalmente si se dan cuenta 23 de octubre 18 de noviembre acaba de pasar un mes y va todo esto aquí hasta el 10 de febrero de 1519 según nos lo dice Bernal Díaz del Castillo en su obra es cuando finalmente la armada de Cortés se hace a la mano 10 de octubre de 1519 es cuando entonces salen finalmente llegan a la isla de Cozumel Cozumel todavía no es territorio continental es una isla entonces viven ahí saben perfectamente que está la isla de Cozumel al parecer llega por ahí entre el 13 y el 14 de febrero de 1519 después de haber sufrido un temporal parece que sale de noche de la Habana sale de noche tienen ahí un temporal tienen ahí una tormenta se desbalaga la flota y finalmente no todos llegan al mismo tiempo pero la iglesia católica reconoce inclusive que es la virgen de los remedios es una como la primera virgen o imagen de la virgen que llega a América o a este a este continente ¿no? aquí les he puesto una imagen precisamente de esta virgen la virgen de los remedios ahí permanece en algún tiempo este sabemos que ahí es cuando ya reciben entonces a Jerónimo de Aguilar como que sería muy importante como traductor después lo rescatan y entonces de ahí se hacen otra vez a la mar esto ocurre el 4 de marzo de 1519 como ven están algunas semanas aquí en Cozumel se van a la mar y el 4 de marzo de 1519 se van aquí por todo lo que sería la península de Yucatán ahí por donde ustedes pues están muy cerquita de todos estos hechos y empieza a bordear la península de Yucatán aquí baja hasta finalmente el 13 de marzo de 1519 es cuando finalmente Cortés desciende a lo que es este continente aquí estaban en la isla pero no había pisado todavía territorio continental Bernal Díaz del Castillo nos dice que el 12 de marzo llegan a la punta de los palmares y al otro día es cuando descienden a lo que sería este pues ahí en Potonchan lo que sería hoy Tabasco tienen un primer encuentro bélico es la primer batalla de Cortés que salen victoriosos contra los mayas chontales el 13 de marzo de 1519 la primera vez que Cortés pisa el continente su primer perdón ok entonces después de ahí de permanecer pues un buen rato de aquí al lado en ese en ese este en ese lugar finalmente se vuelven a hacer a la mar y salen de lo que es ahora el estado de Tabasco y se van frente a las costas de la actual Veracruz nos dice el mismo Bernal Díaz del Castillo que llegan en el jueves de la cena es decir el jueves santo era semana santa y debemos precisamente a Francisco Javier Clavijero el cálculo de este jueves santo que fue reportado por Bernal Díaz del Castillo y entonces sabemos que es el 21 de abril de 1519 todas estas fechas son julianas habrá que convertirlas después a calendario gregoriano es muy sencillo solamente se agregan 10 días entonces llegan ahí a las costas de Veracruz el 21 de abril de 1519 y finalmente ahí vuelven a descender y ahí es en donde ya tienen son recibidos por emisarios de Motecusoma cuando les envían vestimentas de Tlaloc de Quetzalcóatl de Tezcatlipoca cuando ya los empiezan a recibir de alguna manera con los emisarios de Motecusoma ahí se quedan un buen rato y empiezan las primeras alianzas también con lo que son los pueblos de por aquí que es los empualtecas hay un cacique que le llama el cacique gordo muy famoso que es el primero con el que pacta Cortés y entonces empiezan sus alianzas de Cortés contra lo que sería después la triple alianza ahí pues se hacen amigos ya empieza a conocer pues gente ya por aquí después de la la primera batalla de Potónchan es cuando le entregan a las 20 mujeres y una de ellas era este Malintzin aquí por este lado entonces es cuando ya tiene Cortés alguna forma de traducir porque Malintzin hablaba náhuatl y también hablaba maya y sabemos que aquí en Cozumel había recogido a Jerónimo de Aliguilar y ya había aprendido maya también y hablaba el castellano entonces ya ahí es donde se cierra la pinza para poder hablar con gente que habla náhuatl del náhuatl traducen al maya del maya traducen al castellano estas dos personas lo que fue Malintzin y lo que fue Jerónimo de Aguilar Gonzalo Guerrero pues decidió quedarse él ya había tenía él ya tenía familia maya y finalmente parece que muere también enfrentando a sus propios paisanos pero él ya decía que él era ya pues nativo de este lugar ¿no? a pesar de que era un castellano ahí es la permanencia en algún tiempo en lo que es Sempoala como les dije haciendo alianzas y no es sino hasta el 16 de agosto de 1519 aquí llegaron en abril ya estamos hablando de agosto 16 de agosto de 1519 el mismo Cortés reporta que ellos salen ya rumbo a Tenochtitlán ese es el día que inicia su marcha ya con miras de dirigirse a la ciudad de Tenochtitlán 16 de agosto de 1519 finalmente este después de algunos algunos episodios porque pasan por no se van directamente a Tenochtitlán sino bajan hacia lo que sería Tlaxcala llegan a Tlaxcala tienen algunos encuentros bélicos también y vuelven a hacer alianzas y pactos con los tlaxcaltecas para después dirigirse a Cholula ahí en Cholula antes de llegar a la ciudad de México es que se hace esta matanza justamente de lo que son nobles y de sacerdotes ahí precisamente en Cholula en octubre de 1519 finalmente después de todos estos periplos y todas estas cosas que van pasando para Hernán Cortés y sus huestes se dirigen ya a la ciudad de México Ciudad de México Tenochtitlán y Motecusoma le permite la entrada el 8 de noviembre de 1519 ese es el día en que entra Hernán Cortés lo dejan entrar precisamente a la ciudad de México de ahí permanecen en paz mucho tiempo recuerden que tlaxcaltecas y mexicas eran en cierta manera enemigos ¿por qué Motecusoma los deja entrar en paz? ¿por qué permanecen siete meses siete meses en paz estuvo Hernán Cortés y los tlaxcaltecas y toda su gente sin ningún asunto de guerra Motecusoma lo recibe en paz desde ahí empieza uno a preguntarse ¿qué es lo que estaba pasando por la mente de Motecusoma? no parece normal esta historia inclusive el mismo Cortés dice que Motecusoma le entrega el reino en un acto en el que de alguna manera se vuelve una especie de vasallo del reino mucha gente fue cuestionada que realmente haya existido esto y tienen razón en cuestionarlo no es tan fácil comprender que alguien desde nuestras mentalidades actuales diga yo te entrego las llames de mi casa haz lo que quieras aquí pero tenemos que pensar como ellos pensaban tenemos que transportarnos en su mentalidad religiosa su mentalidad calendárica para tratar de comprender no juzguemos esos actos con nuestras categorías mentales de hoy porque nos parece bastante difícil es por eso que les digo que se han escrito muchísimas letras muchísimos textos para tratar de comprender algo que a todas luces parece ilógico algo como es posible que un poderoso pueblo un poderoso una poderosa ciudad haya sucumbido ante este tipo de situaciones solamente un puñado de españoles obviamente sí acompañado de muchos miles de aliados que lo que parece más bien como una guerra civil no tanto de lo que es una guerra de conquista es una forma que se ha tratado de comprender pero pues hasta ahora nadie ha intentado comprender este episodio pues a través de sus creaciones culturales como ya dijimos lo que es el calendario nativo hasta aquí alguna pregunta no les estoy contando la historia para tratarles de dar ese contexto bueno finalmente pues ahí permanecen en la ciudad de Tenochtitlán siete meses hasta que ¿qué creen? hasta que tuvo que venir otro español ¿se acuerdan que les dije que este que venía bueno ¿se acuerdan que les dije que había desobedecido a su jefe que era este Diego Velázquez de Cuella pues era tanto el enojo de Velázquez de Cuella que manda a otra persona este para poder capturarlo fíjense manda a otro con otra con mucha flota se gasta mucho de su dinero este y lo manda para poder capturar a Hernán Cortés entonces le avisan Cortés estaba viviendo muy feliz ahí en Tenochtitlán y le dicen hey oye ¿qué crees? acaban de llegar a Veracruz otros españoles y dicen que vienen a capturarte entonces Cortés se asusta y dice bueno pues voy a tener que ver qué es lo que está pasando y sale de Tenochtitlán y se va a combatir a Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez era la persona que Diego Velázquez de Cuella había mandado para capturar a Hernán Cortés entonces Pánfilo de Narváez se instala ahí mismo en Sempuala con los Sempualtecas y entonces Cortés muy hábil se adelanta a los hechos y ataca a Pánfilo de Narváez en la noche en la noche de entre el 27 y el 28 de mayo de 1520 ya estamos en 1520 y lo ataca y lo vence es una batalla entre castellanos mientras tanto mientras Cortés había abandonado la ciudad de Tenochtitlán para ir a pelear con Pánfilo de Narváez que venía a capturarlo en México en Tenochtitlán se queda Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado le toca entonces una escena que estaban reunidos todos los nobles ahí en el Templo Mayor y estaban por celebrar o estaban celebrando la fiesta de la veintena de Toshka a él le avisan que según tienen la intención de matar a los castellanos que se estaban reuniendo para eso y él decide atacar primero y mata a muchas de la gente de la nobleza mexica que estaban desarmados solamente había músicos y entonces eso es lo que se llama como la matanza de Toshka esto ocurre el 23 de mayo de 1520 debemos este este día nos dice un testigo que fue un día miércoles miércoles 23 de mayo de 1520 entonces cuando ya regresa Cortés después de haber vencido a Pánfilo de Narváez regresa otra vez a la ciudad de Tenochtitlán el 24 de junio de 1520 y los mexicas no dejan entrar en paz pero ya estaban enojados porque ya habían matado a esa gran parte de noblesa de mexica que no fue Cortés quien empieza la guerra fue Pedro de Alvarado entonces este finalmente pues empiezan las hostilidades entre ellos y tiene que salir Cortés otra vez huyendo de Tenochtitlán entre el 30 de junio primero de julio de 1520 lastimados ya ya este heridos derrotados salen y se van a refugiar otra vez a lo que es Tlaxcana con sus amigos Tlaxcana los vuelve a recibir y entonces ahí empiezan a lamer sus heridas a recuperarse y a planear lo que sería entonces la segunda ida a Tenochtitlán pero ya con fines de este de alguna manera vencerla no es así hasta el día 13 de agosto de 1521 cuando finalmente la ciudad de Tenochtitlán cae o es entregada a Cortés en esa tarde del 13 de agosto de 1521 antes este justamente de salir de Tenochtitlán en lo que se llama la noche triste o la noche victorianza como lo le llaman este matan a Motekuzuma o muere Motekuzuma no está muy claro si fue por pedradas si fue por una estocada hay varias versiones al respecto de por qué es que muere Motekuzuma muere Motekuzuma y ponen a su hermano al frente a Cuitlagua que las fuentes nos dicen que muere 80 días después de que asume el poder de viruelas no sé si están escuchando esa parte en la que justamente Cuitlagua muere de esta peste que acaba de llegar o de esta epidemia que era justamente la viruela que estaba arrasando y matando mucha gente pero hay que recordar que no nada más había matado o sea mataba a los mexicas también mataba a Tlaxcaltecas también mataba a Zempualtecas o sea no nada más exclusivamente mataba a los mexicas sino realmente mataba a todos finalmente pues como sabemos a la muerte de Cuitlagua sucede este ponen a Cuauhtémoc como el último Tlaxtoani todavía en este antes de que se entregue la ciudad y es finalmente quien Cuauhtémoc baja el escudo entrega la ciudad aquel 13 de agosto de 1521 ¿qué les parece la historia? les he dado una cuestión muy rápida pero así es como nos dicen las fuentes ¿algún comentario está aquí? ¿no? ¿apuntaron las fechas? sí maestro ok bueno pues entonces déjenme ver aquí todo esto ya llegamos esto es cuando pacta con Tlaxcala ok esto es lo que les decía chequen esta batalla es una de las más importantes es la batalla de Zampoala les dije que entre la noche del 27 y el 28 de mayo es cuando Cortés ataca a Pánfilo de Narváez era el español que venía a capturarlo y hasta le saca un ojo en esta refriega en este en este batalla nocturna este finalmente vencen a a este a Pánfilo de Narváez y Cortés muy inteligentemente se hace de más españoles y como yo venció a Pánfilo de Narváez todos todos esos bastimentos armas hombres mujeres que venían con Narváez muchos se unen precisamente a Cortés entonces si había pocos españoles en Tenochtitlán cuando regresan ya traen mucho más gente y más españoles que se unen precisamente a lo que sería este el el contingente de hispanos esto es muy importante esta batalla la batalla de Sempuela porque fue ahí en Sempuela ahí lo que es el actual Veracruz el 27 entre la noche el 27 el 28 de mayo como se los dije también el 23 de mayo es lo que sería la la matanza de Toshkati bueno entonces vamos a ver lo siguiente vamos a reconstruir ahora todos estos hechos que les acabo de mostrar los vamos a ir reconstruyendo poco a poco quien me dice cuál era la fecha de entrega de Tenochtitlán qué día fue la que se entregó esta ciudad bueno Tlatelolco 13 de agosto de 1521 13 de agosto de 1521 vamos a ir armando un rompecabezas una línea de tiempo ya más o menos tienen el contexto que les acabo de decir de cómo sucedieron las cosas todo eso todos estos hechos que les acabo de decir que parecen pues normales como aleatorios como que normal en un discurso histórico vamos a ver que todos están acotados en este discurso calendario que eso es lo sorprendente ok entonces vamos a ver esto empecemos por la última fecha 13 de agosto de 1521 es cuando se entrega la ciudad de Tenochtitlán en un tonali quien me dice qué tonali es en la fecha de entrega de Tenochtitlán en el calendario nativo en el tonal Poguali quien la sabe alguien no bueno fue en el tonali uno coac uno serpiente ¿por qué se escogió el tonali uno coac para la entrega? porque si ustedes cuentan del uno cipactli que es el inicio del tonal Poguali al uno coac hay exactamente 105 días o sea el uno coac en el tonal Poguali es el día número 105 es el tonali número 105 se van dando cuenta de que entonces no fue aleatorio porque sabemos la importancia del 105 es el complemento de 260 para ser 365 desde ahí nos estamos dando cuenta tonali uno coac es el tonali número 105 en el tonal Poguali ustedes pueden contar ¿no? pueden contar en el tonal Poguali empiezan uno esticipactli doce hecatl tres cali bla 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 hasta que lleguen al uno coac y se van a dar cuenta que es el tonali número 105 luego en las veintenas en las veintenas era el número este el segundo día de la veintena de Shokot-Wetsey el segundo día de la veintena de Shokot-Wetsey es el día número 182 en las veintenas ¿qué les dice el número 182? es la mitad la mitad ¿se acuerdan que las veintenas son 360 más 5 son 365 pero ese día central ¿se acuerdan que nos venimos dejando? el día 183 entonces acababa de cumplir acababa de concluir la primera mitad del Sempoguala Poguali es decir de la mitad de las veintenas y cambiaba entonces de alguna manera de 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 signo o de carga mántica el Sempoguala Poguali acababa de llegar a la mitad entonces la ciudad de Tenochtitl se entrega a la mitad del ciclo de veintenas y en el día número 105 en el Tornal Poguali ¿ya vieron? como desde ahí empezamos a notar que no fue aleatorio sino que de alguna manera estaban relacionadas ambas 13 de agosto de 1521 ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿se está diciendo claro? entonces mitad del Sempoguala Poguali día número 105 en el Tornal Poguali ¿sí? ya hemos venido manejando este segmento 260-105 ya lo hemos venido manejando mucho ¿no? que es muy importante bueno ahora bien ¿quién me dice con qué fecha empezamos esta historia cuando se le da el permiso a Cortés? cuando Diego Velázquez de Cuellar le firma las capitulaciones y los permisos a Cortés y le entrega esa carta de capitulación 23 de octubre ¿de qué año? 2018 ok esa va a ser nuestra segunda nuestra segunda fecha aquí les he puesto no es algo que yo me haya inventado les estoy poniendo la cita fuente en donde se dice que esto pasó en la historia en la historia de la conquista de México escrito por Francisco López de Gomara en su capítulo octavo dice Diego de Velázquez le dio mil castellanos de la hacienda de Narváez que tenían poder y por su ausencia y capitularon ambos o sea estas capitulaciones que les decía estas instrucciones lo que cada uno habría de hacer ante Alonso de Escalante Escribano Público Irreal o sea lo hicieron ante un a un notario público ¿no? de estas épocas y lo firmaron el 23 de octubre del año 18 de 1518 de ahí es donde nosotros tomamos las fechas parece algo normal ¿no? 23 de octubre 1518 sería que le firman las no pasa nada entonces cuando ya se unimos todas estas fechas es cuando nos damos cuenta lo siguiente aquí quiero que vean ya tenemos entonces 13 de agosto 1521 tonal y 105 en el tonal Poguali día ordinal 182 mitad del ciclo de Beitenas y aquí tenemos el 23 de octubre de 1518 el permiso que se le da a Cortés ¿se acuerdan que les dije la primera vez que este Hernán Cortés pisa este territorio continental? ¿qué día fue? que su primera batalla la batalla de Potonchan cuando pisa por primera vez 13 de marzo de 1519 exactamente aquí vamos a ir armando en todo este espacio todas estas fechas que les he venido mencionando aquí es de alguna manera el pasado y vamos hacia el futuro 1518 1521 aquí vamos a construir estas fechas en tres años entonces la batalla de Potonchan aquí les he puesto justamente la cita fuente esto es la historia verdadera de la conquista de la nueva España en su capítulo 31 dice Bernal Díaz del Castillo en 12 días del mes de marzo de 1519 años llegamos al río de Grijalva a la punta de los palmares y otro día es decir al 13 de marzo y otro día por la mañana después de haber oído misa allí Hernán Cortés después de tener esta batalla chéquense lo que hizo toma por posesión en nombre de Carlos V y de la corona de Castilla esta tierra que es lo que hace toma su daga y atraviesa una ceiba en un simbolismo atraviesa una ceiba este reclamando ese día su primer batalla este la primera vez que pisa territorio continental reclama esta tierra para lo que es este la corona de Castilla que dio tres cuchilladas en una señal de posesión y ahí es donde durmieron aquella noche después de esa primera batalla entonces aquí por eso es que sale este 13 de marzo de 1519 ¿sí? ok voy a volver voy a poner esta fecha la voy a poner y la voy a agregar aquí 13 de marzo aquí está 23 de octubre de 1518 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521 ¿ya notaron cuándo fue su primera batalla? ¿qué día fue? ¿cuándo es la primera batalla de Cortés? 23 de no 13 de marzo ajá ¿y cuándo y cuándo es su última batalla para hacerse de la ciudad? 13 de agosto ¿ya vieron que es 13 y 13? ¿ya vieron? pero no es relevante porque es otra otro calendario eso creerías después de lo que les voy a mostrar me dice ok gracias ok bueno es una casualidad a lo mejor digamos que esta es su primer batalla y esta es su última batalla en este pedazo de tiempo es lo que va entonces a suceder desde su primera batalla hasta su última batalla aquí está toda la campaña bélica vamos a ver entonces qué cantidad de vías hay de aquí acá esta fue la primera vez que yo descubrí cuando lo dije dije bueno voy a ver cuánto duró la campaña militar de lo que es la conquista del 13 de marzo de 1519 al 13 de agosto de 1521 su primera batalla su última batalla ok y me di cuenta de lo siguiente que esta cantidad de vías que se conforma son exactamente 885 días de entrada pues no les dice nada ¿no? 885 sabes que padre son 885 pero ¿qué creen? cuando lo vemos a través de los números ya saben el 260 el 365 el 584 nos me di cuenta de lo siguiente este 885 no es otra cosa más que la suma de 260 más 365 más 260 ¿quién me hace el favor de sumar esto? se van a dar cuenta de que son exactamente 885 días ¿ya vieron? entonces como parece acotarse con los números propios del calendario 260 sabemos que es el tonal Poguali y 365 es el año vago ¿se acuerdan? 260 365 y 584 ¿sí? pero además este 885 puede ser tres veces el tonal Poguali más un segmento otra vez de 105 recordemos que aquí estamos el 105 también y aquí está también el 105 tres veces el tonal Poguali son 780 que es el ciclo sinódico del planeta Marte así como existe el ciclo sinódico de Venus que son 584 el ciclo sinódico o aparente de Marte son tres veces el tonal Poguali ¿ok? y no solamente eso sino una lunación promedio son 29.5 si nosotros dividimos 885 entre 29.5 nos va a dar el número 30 es decir que la conquista o la entrega o las batallas tuvieron una duración de 30 lunaciones ¿ya vieron cómo se va entonces mezclando la historia los hechos históricos que les acabo de mostrar separados entre ellos por 885 días que además puede dividirse en sumandos 260 360 365 260 o 780 que son tres veces el tonal Poguali más 105 yo dije ¡ay! ¡guau! esto parece interesante ¿cómo es posible que desde la primera hasta la última batalla esté acotado precisamente por números propios del calendario? fue la primera la primera vez que yo lo vi fue bastante sorprendente ahora vamos a ver cómo todo esto de simetrías temporales ¿se acuerdan cómo hemos venido hablando de simetrías ¿no? tenemos el año de 365 con su día central o lo mismo el ciclo de 584 292 y 292 es la suma del ciclo sinónico de Venus ¿se acuerdan cuándo fue la batalla que tiene? vamos a hablar de una tercera batalla esta es la primera esta es la última y vamos a hablar de una tercera batalla igualmente importante ¿se acuerdan cuándo fue la batalla que hubo entre castellanos entre españoles matándose a sí mismos una batalla entre hermanos ¿se acuerdan cuándo fue? cuando fue a atacar a Pánfilo de Narváez allá en Sempola 7 y 28 de mayo de 1520 exactamente aquí les voy a poner la cita fuente también la dejó dicho Francisco López de Gomara dice Cortés anduvo el día de Pascua que ya se hizo el cálculo el 27 de mayo y poco antes de llegar dio a su mandamiento a escrito a Gonzalo de Sandoval su albacil para que prendiese a Pánfilo de Narváez o lo matase si es que se llegaba a defender y entró este Cortés a a a media noche es decir entre el 27 y el 28 de mayo de 1520 que por descuidado si no ser visto esperó Cortés a que fuera justamente la medianoche ¿no? entró justamente a la medianoche entre el 27 y el 28 de mayo de 1520 ¿qué tiene de especial esta batalla de Sempuala? ya tenemos la primera batalla la última batalla y tenemos esta tercera batalla pues ¿qué creen? esta batalla de Sempuala justamente aquí se las he puesto el 28 de mayo de 1520 está exactamente a la mitad entre esta y esta entre la primera y la última el número 885 no es divisible entre dos sin dejar residuo entonces está el recurso del día central es decir el día central entre el 13 de marzo y el 13 de agosto de 1521 es el 28 de mayo de 1520 que sería este día central quiere decir que hay 442 días hacia el futuro y 442 días hacia el pasado lo que la hace simétrica absolutamente simétrica esto además si lo hacemos este nos vamos a dar cuenta de que al contrastar este 28 de mayo con 1520 a través de Aztec Calendar si ustedes utilizan Aztec Calendar ¿quién puede revisarlo? ¿quién tiene abierto su Aztec Calendar ahí a la mano? ¿lo pueden hacer? ¿sí? ¿quién me dice por favor? sí ya estoy dentro ajá el 28 de mayo de 1520 ¿qué tonali fue? Cali 1 Cali ¿no? 1 Cali ajá un inicio de trecena 1 Cali justamente y me puedes decir por favor en las veintenas ¿qué día era? el Chihualpohuali no él dice Etzalkualisli no me dice tonali 1 Cali trecena Cali el año solar de Stegpakti sí Yoaltecuitl sí Yoaltecuitl ajá ajá señor de la noche Pilsin Tecuitl ajá el Xiu Xiu Pohuali ajá Xiu 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 es decir en las veintenas era el día número 5 no sé si ustedes recuerdan que este día número 5 de la veintena de Etzalkualisli es el día número 105 de las veintenas es decir si aquí era el día número 105 en el tonal Pohuali el día número 105 en las veintenas es el quinto día de la veintena de Etzalkualisli quiere decir que acababa de empezar el ciclo de veintenas con el 1 Coahuitlegua pasaron 105 días y llegamos al quinto día de Etzalkualisli quiere decir que faltaban 260 días para que culminara el ciclo de veintenas este día 1 Cali dividía a las veintenas en un segmento de 105 y de 260 aquí lo vamos a ver un poquito más adelante pero lo que quiero que chequen este chicas es que este 442 también puede descomponerse de la siguiente forma que son un tonal Pohuali más medio año 182 se acuerdan de este 182 que vimos acá entonces si ustedes suman 260 más 182 les va a dar 442 se están dando cuenta de esta simetría de esta simetría que existe entonces la primera batalla la última batalla y la batalla que hubo entre españoles van viendo cómo se va armando este rompecabezas histórico calendárico a través de los números propios del del mecanismo este cronontológico aquí quiero que vean lo siguiente este chicas es lo que les decía el justamente el ciclo de veintenas había empezado aquí y habían concluido acá con su quinto anemontenio pues ese uno cali que nos dice Edna este de aquí es el día ordinal número 105 justamente estaba dividiendo al ciclo de veintenas en ese segmento en dos segmentos 105 y 260 es decir mientras acá lo dividía a la mitad entre la primera y la última al mismo tiempo estaba dividiendo este día el ciclo de veintenas en 105 en un segmento de 105 y en otro de 260 aquí están los 365 días de lo que es el ciclo de veintenas ya vieron cómo entonces tiene significado en los dos calendarios en la parte nativa acá abajo y en la parte cristiana por así decirlo acá arriba ya vieron lo importante de esta de esta veintena y además es el día uno cali se acuerdan qué día fue el día ese que se entrega a la ciudad uno serpiente uno coax entonces aquí vemos uno volvemos a ver aquí uno y Edna me haces favor de calcular el 13 de marzo de 1519 en el día que Cortés tiene su primera batalla el día que por primera vez pisa este territorio continental me puedes decir qué día fue en el tonal Pohuali uno cipatli ya vieron Cortés pisa esta tierra en el tonal uno cipatli Cortés tiene su primera batalla en el inicio de el tonal Pohuali ya vieron de aquí a uno cipatli al uno coax todo está basado en tres cenas a la mitad entre esta y esta está el uno cali que también es inicio de tres cenas es decir aquí hay un uno cipatli aquí el inicio hay un uno coax al final y a la mitad hay un uno cali ya vieron esta simetría cómo se va siguiendo entonces este guión entre cenas qué les parece hasta ahí sorprendente ya bien maestro tengo una pregunta usted tiene alguna hipótesis de por qué tomaban específicamente estos días ya sea la mitad la mitad del CEMPO la Pohuali o por qué se tomaban estos días un 105 o así hay como alguna hipótesis tiene como alguna hipótesis pues hay dos pues el destino o se le fue guiando sí lo fueron guiando perdona es que dijeron que era o el destino o se le fue guiando cualquiera de las dos es te vuela la cabeza porque una los fuimos guiando entonces significaba que éramos conscientes y lo íbamos guiando hasta cuando tenía que ser o otra realmente este calendario sabe leer el destino y las cosas tenían que pasar porque tenían que pasar las dos son igual de sorprendentes ok pero ustedes me dirán también puede ser que también puede ser que tenían tanta creencia en esta matemática que lo que lo provocaban ¿no? o sea había era como las dos también al mismo tiempo exacto que lo manifestaron hubo una masa crítica pensándolo y no manifestar y sino que ocurriera ¿no? también eso es probable pero bueno déjenme concluir y ya ustedes nos ponemos filosóficos a lo último hasta ahí es sorprendente lo que les estoy mostrando ¿no? hasta ahí apenas llevamos que tres tres fechas una dos y tres ¿sí? dime mensley yo me esperaba estaba anotando ¿estabas qué? anotando esta fecha la división de los un momentito ok ahora ¿quién me dice cuánto dura el ciclo sinólico de Venus? con el otro número aquí ya vimos 200 tenemos 260 tenemos 365 tenemos 182 tenemos 105 nos falta el gran protagonista Venus ¿cuánto dura el ciclo sinólico de Venus? 584 584 días ¿verdad? ok bueno pues quiero que vean lo siguiente ¿cuántos días hay entre el 23 de octubre y la batalla de Zempuala? 584 días exactamente ¿ya vieron? ¿cómo podrían calcular? ¿cómo podrían hacer la logística desde antes de que salga Cortés? estamos hablando del 23 de octubre de 1518 cuando apenas le estaban dando permiso ¿cómo es posible que dijeran ah ya ya pasaron 584 días desde que me dio permiso y ese día voy a atacar a Pablo de Narváez ¿se dan cuenta? ni siquiera en estos tiempos con la comunicación que tenemos podríamos hacerlo imagínense en esa época estamos hablando de 1518 todavía Cortés no conocía Malintzin todavía Cortés no conocía Motecusoma es más sale huyendo de Cuba como se los venía diciendo ¿cómo explicamos que entre el 23 de octubre y la batalla de Zempuala que divide el segmento a la mitad y que además es el día número 105 que divide a las veintenas en 105 y 260 esté exactamente a 584 días ¿quién me da una hipótesis al respecto? ¿destino? lo fuimos guiando pero significaría que lo vendríamos guiando desde Cuba y convencimos a Diego Velázquez que firmara su carta de permiso ese 23 de octubre ¿se dan cuenta? ¿cómo esto deja un montón de preguntas? montones de preguntas y aquí algo me surge de acuerdo pues entendiendo que ellos navegaban en el mar también podía influir demasiado la luna ¿no? ¿cómo está la marea para que ellos pudieran navegar llegar tomar como el viaje o algo así entonces también a lo mejor ellos traían un poco de guía también por la astronomía ¿no? la luna si estaba llena pues la marea subía ¿no? también podrían guiarse por eso y al pensar que también nosotros nos guiábamos o más bien ellos se guiaban por lo que veían en el cielo pudiera haber una coincidencia ¿pero qué tendría que ver con el 23 de octubre el día que le da permiso? o sea no hay no estamos hablando de navegación ni tampoco esta todo esto fue en tierra ¿sí? no ¿por qué? sí 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 me queda profe yo creo que esto que usted está proponiendo tiene mucho que ver con un diseño ¿no? es este bueno yo he hecho eso ahora sí que con mi vida he sacado los momentos como bueno de diferentes ¿no? he tomado referencias por ejemplo ejemplo de cambio de residencia cuando nacieron mis hijos o sea cosas así muy muy importantes para mí y he encontrado relaciones matemáticas entonces yo he llegado a pensar probablemente porque estudié informática que dentro de todo el diseño de la vida existen diferentes códigos hay diferentes ecuaciones para para los sucesos entonces hay sucesos que van siguiendo una programación ¿no? ya un le llamamos ahora destino pero pues es prácticamente una lógica dentro de un diseño que va a ejecutar un proceso que tiene involucrados otros procesos este es un proceso mayúsculo un evento de destino a gran escala como las guerras mundiales y cosas así que van a alterar otros procesos y que desde luego van a afectar a las a los sistemas o los procesos más minúsculos que en este caso serían los individuos pero cada uno corriendo una ecuación o muchas al mismo tiempo ¿no? entonces a mí lo que me gusta de este diseño que usted está proponiendo es que evidentemente uno tiene la la posibilidad de calcular sus propios procesos matemáticos o de ecuación para predecirlo porque al final podemos predecir cuando vamos a volver a caer en una circunstancia similar y lo que va a ser la diferencia perdón por el ruido estoy realmente este lo que va lo que nos va a dar la posibilidad de de tomar otra parte o lo quiero decir de otra manera lo que nos va a permitir ser creativos o literalmente ser como dioses es salirnos del patrón ¿no? porque estamos dentro de un sistema pero cuando te haces consciente de ese sistema o de esa matemática de esa de esa inercia puedes detenerla y darle y crear tú una una nueva fórmula lo que yo aquí he llegado a pensar es que tan cierto es que no estás aunque elijas otro otro suceso al final vas a caer en otra ecuación porque porque ya casi todo está medido y todo está cuantificado entonces lo único que vas a hacer es que si digamos tú estás en una ecuación 105 más 260 260 por decir en esta referencia pues ya está no quieres estar ahí te vas a brincar a otro sistema pero ya está diseñado no puedes no estar dentro del diseño por toda la por todo lo que somos porque ya somos materia somos mente por como ya estamos si fuésemos de otra manera entonces perteneceríamos a otra dimensión en donde hay otra matemática otra fórmula ¿no? digo no sé si ya me fui muy loco pero bueno eso es lo que quiero como como compartirles ¿no? sí pero con esto estamos mostrando de que existe el diseño con esto que estamos mostrando de lo que es la entrega programada de Trenshtitlan por eso le llamamos entrega programada este podemos mostrar que entonces el destino existe somos capaces de salirnos o no o sea van a ver ahorita les he mostrado apenas cuatro fechas pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir analizando ¿ok? pero muy buena muy buena aportación pero al final nos ponemos cuánticos bueno este si me lo permiten entonces pues ya encontramos a los tres ¿no? tenemos a 260 al 365 y al 584 aquí en este sistema bien ¿se acuerdan que les platiqué sobre Cuitlava? Cuitlava es el el personaje o el noble que es elegido hermano de Mote Cusoma a la muerte de Mote Cusoma es elegido Cuitlava y les dije que había permanecido según algunas fuentes varían ochenta días en el poder o ochenta días en el gobierno hay dos investigadores que han centrado esta investigación y nos dice por ejemplo José Luis Martínez en 1990 que después de los rituales del duelo por Mote Cusoma el 7 de septiembre de 1520 es cuando se elige a Cuitlava algunos años antes en mil novecientos cuarenta y dos Luis Pérez Verdia también llega a la misma conclusión la solemne coronación se efectuó el 7 de septiembre de 1520 y al sumarle ochenta días a estos mil al 7 de septiembre muere entonces Cuitlava el 26 de noviembre de 1520 tenemos entonces su inicio y el día de su muerte ¿cómo murió Cuitlava? aquí nos lo dice murió de viruela es algo que no está controlado ¿estamos de acuerdo? uno no decide me voy a enfermar de viruela y voy a morir en el ochenta días ¿ok? si nosotros insertamos entonces este 26 de noviembre apúntenlo por favor 26 de noviembre de 1520 cuando muere Cuitlava nos vamos a dar cuenta de lo siguiente Cuitlava 26 de noviembre de 1520 muere exactamente en un tonal igual que se llama uno coa ¿qué significa esto chicas? que Cuitlava muere 260 días antes de que sea entregada a la ciudad de Tenochtitlava ¿se dan cuenta? muere de viruelas no controlado y muere exactamente a 260 días es decir un tonal punguali antes de que se entregara la ciudad ¿cómo explicamos eso? Úrsula pues evidentemente lo entregaron así ¿no? planeado muere o sea no se suicida no lo matan mire de viruelas uno no programa cuando se muere ay me voy a morir 260 días antes de que entregamos la ciudad nuestra ciudad ¿no? y aquí vemos obviamente que está a 182 días de la batalla de Zempuala la batalla de Zempuala lo he puesto aquí en grande porque parece ser como que esa fecha equilibrio esa fecha que equilibra a todas las demás por eso es que la pongo en grande aquí en esta parte de aquí 182 días después es decir medio año muere Kuitlauer 260 días después es entregada a la ciudad ¿se acuerdan que 260 más 182 son los 442 días que habíamos visto acá arriba esa mitad ¿ya vieron? ¿cómo ven? bueno ¿se acuerdan cuando Cortés llega a este a Veracruz? ¿qué les dije? que había llegado en el jueves de la cena ¿se acuerdan? sí 21 de abril ajá y un día después es cuando desciende en Veracruz cuando vuelve a pisar la tierra pero ahora en Veracruz ancla el jueves de la cena jueves santo y pisa tierra en Veracruz el viernes santo el día en que es muere Jesús de Nazaret según la la iglesia católica se celebra el viernes santo para que vayan entendiendo más o menos también cómo se va armando en ciertas fechas importantes para el mundo cristiano entonces el mismo Bernal Díaz del Castillo nos dejó la siguiente fuente llegamos el jueves de la cena que es el 21 de abril y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz quiere decir el 22 de abril ¿cómo se inserta este 22 de abril el día en que descienden en Veracruz el día en que reciben ya los regalos de los emisarios de Montecuzuma pues resulta que ese día es justamente aquí Cortés pisa tierra en San Juan de Ulua en el actual San Juan de Ulua 22 de abril de 1519 ¿cuántos días creen que hay de aquí de ese día que pisa tierra a la muerte de Cuitláhuac de un número 22 de abril de 1519 al 26 de noviembre de 1520 cuando muere Cuitláhuac no bueno son números chequen otra vez volvemos a encontrar el número 584 otra vez ¿ya vieron? ¿A poco no es para volarnos la cabeza? aquí tenemos un 584 desde que Cortés pisa esta tierra perdón desde que Cortés pisa y desciende en Veracruz le sumas 584 días y muere Cuitláhuac le sumas 260 días y llegas justamente a la entrega de Tenochtitlán quiere decir que desde que Cortés pisa en Veracruz al día que les entregaba la ciudad son exactamente 584 más 260 días ¿cómo explicamos eso? ¿cómo explicamos eso? ¿se dan cuenta? ¿por qué le llamamos entrega programada? ya encontramos otra vez 584 aquí 584 acá ahora vamos a armar otros eventos posteriores porque no solamente llega y le entrega a la ciudad y ya no vuelve a usar el mecanismo Cortés yo creo que para entonces para estos entonces cuando ya le entregaron a la ciudad ya era consciente de lo que estaba sucediendo quizá por acá todavía no pero para acá yo creo que sí ya era consciente ¿por qué? porque una vez que se ha entregado a la ciudad el 13 de agosto de 1521 Cortés empieza a lanzar a sus demás capitanes hacia otras conquistas envía a Cristóbal de Olida Gonzalo de Sandoval los envía a Oaxaca los envía a Michoacán ya que había caído la ciudad entonces vamos a analizar algunas fechas posteriores cuando la una vez que se ha entregado a la ciudad el 13 de agosto de 1521 Cortés envía su primer campaña militar hacia otros lugares esto lo hace según la tercera carta de relación envía a Gonzalo de Sandoval a lo que sería hoy Huatuzco Tustepec lo que estaríamos hablando de la zona de Oaxaca y el mismo Cortés dice partieron con su gente de esta ciudad de Coyoacán recuerden que cuando vencen Tenochtitlán y Tlatelolco queda mucha gente muerta hay peste entonces ellos se van a vivir a Coyoacán y en Coyoacán el 30 de octubre del año de 1521 es cuando Gonzalo de Sandoval parte hacia lo que sería Huatuzco o Huatuzco y Tustepec es un inicio es un una semilla ese día que parten de Coyoacán y el mismo Cortés nos dice 30 de octubre de 1521 ¿cómo se inserta este 30 de octubre de 1521 en el diagrama que venimos usando? chequen aquí está 30 de octubre de 1521 este Edna me dices por favor a qué tonal correspondió el 30 de octubre de 1521 Unocali otra vez Unocali el de que estaba acá quiere decir que de la la batalla de Sempual aquí esta mitad hasta cuando estamos acá es divisible entre 260 porque es el el mismo Tonali estamos hablando si si tienes un Unocali y vuelve a ser otro Unocali ¿cuántos días habrán pasado? 260 otros 260 volverá a ser Unocali entonces quiere decir que está cronodistanciada exactamente la salida de esta de esta campaña con estar acá pero más sorprendente aún Edna me puedes decir por favor en las veintenas qué día era ese 30 de octubre de 1521 20 Tepe Wil exactamente el día veinteavo de la veintena de Tepe Ilwich y es el día número 260 de las veintenas ¿ya vieron? no son aleatorios otra vez volvemos a encontrar si aquí fue 105 260 aquí fue 260 105 ¿ya vieron? pero estamos hablando de que ya había caído la ciudad y Cortés sigue usando el mecanismo o es el destino una de dos yo creo que para aquí ya Cortés ya sabía perfectamente lo que estaba utilizando este mecanismo entonces el inicio de las otras campañas obedece justamente aquí ¿cuántos días hay entre el 28 de mayo de 1520 y este 30 de octubre de 1521 de la montaña de Zampuala hasta cuando inicia las otras campañas con Gonzalo de Sandoval exactamente dos tonalpohuales 520 días entre esta y esta ¿ya vieron? cómo está simétricamente cronodistanciado usando siempre los números de la cronometría nativa ahora chequen este otro después de esto estamos hablando de que es Tustepec y que es en la parte de Oaxaca pero también Cortés manda a Cristóbal de Olís otro de sus capitanes y la relación de Michoacán este texto nos dice que el 17 de julio de 1522 Olís llegó a Tajimaroa con 70 hombres de a caballo y 200 infantes aquí es cuando estaba llegando a todo el territorio Tarasco Purépeche Purépeche y entró también en paz así como Cortés entró en paz a Tenochtitlan también el imperio Tarasco imperio entre comillas también fue entregado en paz ¿cómo se inserta esta esta fecha? ¿quién me puede decir por favor este Edna 17 de julio de 1522 ¿qué día fue en el tono en Poguano? 1 Cali ¿ya viste? 260 días después de que envía aquí a Gonzalo de Sandoval 260 días después Cristóbal de Olís está entrando justamente al Señoría Tarasco ¿cuántos días hay entre esta batalla de Sempuala y el día que Cristóbal de Olís entra al Señoría Tarasco? 780 ¿qué son 780? 3 veces el tono al Poguali y es el ciclo sinódico de Marte si por este si por este lado si por este lado tenemos el ciclo sinódico de Venus y llegamos a la batalla de Sempuala le sumamos un ciclo sinódico de Marte y es el día que Cristóbal de Olís entra al Señoría Tarasco en paz en un tonal y otra vez uno Cali uno Cali uno Cali uno Cali ¿ya vieron? todo esto son trecenas porque son inicios justamente de la que es cada trecenas en el tonal pero bueno ¿cómo ven? ¿qué opinan hasta ahí? Chicas ¿alguien que quiere decir algo? Yo nada más yo nada más que estoy impactada y procesando toda esta información y es impresionante tanta casualidad pues la llamamos casualidad o causalidad o al final nos ponemos cuánticos si hablamos tratamos de dar una explicación al respecto esto cualquiera puede cualquiera puede hacer esta demostración podríamos entrar ahorita a los programas de contar días para medir con una instancia podemos hacerlo esto sin ningún problema ustedes pueden hacerlo a ver cuántos días hay entre esta fecha y esta fecha y se van a dar cuenta ¿sí? perdón profesor cualquiera lo puede hacer pero pero lo hizo usted bueno sí es fantástico es lo que estamos diciendo es maravilloso que tenga que nos esté compartiendo esta esta lucidez toda esta conexión es un honor total un honor para mí es que ustedes estén aquí que me hayan invitado a compartir estas cosas porque es algo que tenemos que decir que tenemos que tomamos el destino en nuestras manos que no fuimos vencidos porque sí o sea que no fueron superiores sino que tomamos el control esto cambia absolutamente la historia de cómo nos vemos a nosotros mismos bueno este ¿se acuerdan en qué fecha parte Cortés de Centuala ya se dirige a Tenochtitl ¿se acuerdan? 16 de agosto 16 de agosto vamos a ver es otro inicio otro inicio otra partida les voy a poner aquí como lo dijo el mismo Cortés en su segunda carta de relación firmada el 30 de octubre de 1520 dice y con este propósito y demanda me partí de la ciudad de Sempuala que yo intitulé Sevilla ya le había cambiado el nombre ya le había puesto a Sevilla a 16 de agosto con 15 de a caballo y 300 peones los mejores aderezados de guerra lo importante aquí es la fecha que da Cortés el mismo Cortés la pone 16 de agosto de 1519 ¿cómo se inserta en esto? es bastante interesante chequen ¿cómo se inserta? acá está exactamente aquí 16 de agosto de 1519 Cortés Cortés sale de Sempuala ¿cómo se inserta con todo el resto? pues está justamente a 182 días de aquí del inicio de las veintenas ¿sí? se vuelve entonces a sincronizar 182 es la mitad del año como lo vemos este Edna abusando de ti ¿me puedes decir qué tonali fue el 16 de agosto de 1519? uno olín exacto ya hiciste la tarea ¿ya viste? ¿y qué significa olín? movimiento cortés decide moverse desempuada a Tenochtitlan en el tonali uno olín vuelve a ser otra vez uno olín uno calín uno coag uno cipatling ¿ya ven? todo se va moviendo el ritmo de trecenas por eso se llama el libro trecenas los ladrillos del tiempo porque se va moviendo todo al ritmo de este de esta cantidad de días de trece días pero no solo eso chicas quiero que vean lo siguiente si aquí hay un salto de 182 días ya nos dijo este que fue un tonali uno olín quiero que vean esta lámina por favor aquí está 16 de agosto de 1519 cortés inicia su camino rumbo a Tenochtitlan desde Sempuala como bien nos dijo Esli en un tonali uno olín y aquí está cuando cortés captura coctama que es decir la entrega de Tenochtitlan en el día número 182 de las veintenas y en el tonali el número 105 si uno va dando saltos de medio año en medio año nos vamos a dar cuenta de que llegamos aquí quiere decir que hay exactamente dos años dos años desde que inicia cortés su movimiento desde Veracruz a Tenochtitlan que es el 16 de agosto de 1519 hasta el 13 de agosto de 1521 al uno olín le sumamos 182 días llegamos al uno que es el inicio es el uno de Coahuitlewa del año dos décadas 182 días después llegamos al uno que es el inicio del con el Poguani 182 días después llegamos al uno Cali ese del que venimos hablando tanto y 182 días después está justamente el uno Coati la fecha que se entrega a la ciudad 111111 todos son tres cenas ya vieron dando saltos de 182 días desde aquí hasta acá cronodistanciado exactamente entre cenas desde que inicia se quiere decir que Cortés en el momento en que decide moverse de Veracruz ya está de alguna manera el destino de Tenochtitlan la fecha final en que tiene que ser entregada la ciudad ¿se dan cuenta? para poder vincularse con todo el resto bueno quiero mostrarles aquí ahora un diagrama mucho más completo todo eso que venimos venimos viendo se pueden vincular muchas más pero quiero que noten lo siguiente aquí la salida pero en el permiso de Velázquez a Cortés 584 días a la batalla de Sempuala un ciclo sinódico de Venus más un ciclo sinódico de Marte 780 días lo que quiero que vean es cómo se alterna Venus Marte porque vamos a ver que también se puede alternar Marte Venus pero ahorita se los quiero mostrar podemos ver entonces cómo Cortés desembarca en Veracruz los 584 días y aquí hay otras otras cronodistancias inclusive con Alvarado cuando Alvarado parte para Guatemala en un tonal otra vez uno que es la suma de 584 más 260 o sea no solamente es Cortés no solamente es Cristóbal de Sandoval no solamente es Gonzalo Gonzalo de Sandoval Cristóbal de Oliva sino el mismo Alvarado también el 6 de diciembre de 1523 ya vieron cómo se va armando este rompecabezas entre todas ellas ya estamos hablando de 1523 sí qué opinan chicas hasta aquí Eslin pues nada igual que mis compañeras y lo que decía Úrsula cómo está todo críamente calculado la Matrix ya está programada exacto Úrsula tengo una duda los cálculos bueno cuando habla de ciclos sinódicos entiendo que es obviamente por la cantidad de días pero usted ha hecho alguna medición si estaba en el cielo observable en esas fechas y en qué lugar sí claro en la red tengo un un video exclusivamente para Venus así se llama Venus en la entrega programada programada de Tenochtit si tienen chance de verlo ahí está y también está Venus en la independencia también sí muy bien para es bien interesante para saber en dónde pues sí obviamente en el cielo pues va a dar en todas las en todo el territorio pero para saber es que a mí me intriga mucho la parte de por ejemplo el C. Cali es el regente de Citzpapalo regente de la trecena de C. Cali y también bueno ese es un tema largo pero a mí lo que me llama la atención es la diferencia como como los antiguos hicieron una notoria diferencia entre Venus de la mañana y el Venus de la tarde y como como partieron el tonal Pohuali o bueno las tres esas dos tres cenas la tres cenas de Ocelot y la tres cenas de C. Cali no este ahí es la tres cenas de si es de C. Cali como la como es el mismo Venus pero pero es completamente otra energía y de hecho ahorita gracias a la danza de la luna y con tantas mujeres que hay ahí pues he estado haciendo mis observaciones de 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 cómo se cómo se agrupa ¿no? se agrupan las personas en este sentido las danzantes sus cartas como encontrar ese ese patrón o la ecuación vaya de cada de cada grupo de tres cenas desde luego que que el el símbolo que ese es el punto que creo que nos hace diferentes y nos y nos divide de alguna manera a los mexica o a los que estamos estudiando esto porque a mí lo que me lejos del símbolo en sí que es bien complicado traducirlo porque la iconografía antigua pues no está vista desde los ojos de ese entonces sino con nuestros ojos el punto es obtener el contenido entonces si yo digo bueno del cálculo que yo llevo desde la cuenta que yo llevo he notado que desde esta cuenta este símbolo tiene estas características entonces ya lo único que para mí sería es saber cuál es la trecena que encaja en ese contenido desde esta cuenta por ejemplo ¿no? y entonces ya no ya el símbolo nada más es el que se sustituye pero el contenido es lo que realmente importa porque eso es lo que estamos buscando no el símbolo sino el contenido para que así cuando uno va entendiendo el ciclo que yo más bien le llamo ritmos son son biorritmos nada más que no de nosotros sino de un sistema mayúsculo bueno pues entonces poder comprender cómo puedo mejor vivir ese ritmo que se aproxima ¿no? bueno eso es a lo que lo que hablaba hace rato pero pero bueno qué bueno saber que si tiene usted esas observaciones vaya que si estaba en el cielo observable esa esos en este sentido Venus y Marte voy a echar un vistazo en su canal profe para ver esto que dice gracias con gusto sí yo no suelo meterme en la parte mántica yo generalmente doy lo que cualquier persona puede comprobar por eso hablo de astronomía por eso hablo de números por eso hablo de pues nada más sumar días la parte mántica hace falta ese estudio yo no me siento capaz todavía de poder hacerlo pero este si hay alguien que quiera tomar la batuta adelante yo me voy siempre a la parte dura por así decirlo números y astronomía pero si hace falta ese estudio que bueno que lo tomas así bueno este alguien más quiere comentar algo porque ahorita vamos a cambiar un poquito de tema pero que está vinculado esto alguien más que parte dice que es la que hace falta la mántica sí sí la parte la parte que tiene que ver con lo que dijo Úrsula no qué energías estaban vigentes quién era el patrón de la noche quién era el señor del día ese tipo de cosas yo no generalmente no me meto con la parte maldita ok pero sería interesante bueno se acuerdan que les dije que Cortés se mexicanizó esa es una de mis teorías ahora ya ven por qué se va moviendo al ritmo del calendario nativo o lo van guiando pero después de que cae la ciudad ya no tendría sentido que lo siguiera usando decir ah bueno lo usé mientras me sirvió pero ya me hice del poder de la ciudad ya me regreso a mi calendario normal a mi calendario cristiano soy cristiano pero no lo hice siguió utilizando el calendario nativo la cuenta nativa y de qué forma pues hasta como se los dije hasta las cartas que le enviaba al rey hay cinco cartas canónicas de este canon que él mismo les llama cartas de relación que era la forma en como pues su informe el informe que le estaba dando precisamente a Carlos V y al final siempre de sus cartas fecha las en que está asignando las fechas en que está firmando estas cartas y escribí esta carta el 30 de octubre de 1520 y ya yo dije bueno pues si ya descubrí que Cortés va siguiendo voy a ver si también después lo va haciendo si también va utilizando este mismo mecanismo a su favor igual vaya que me di cuenta de eso aquí les he puesto un diagrama ya vamos a concluir ya después de esto ya nos podemos charlar si quieren y aquí les he puesto en el mismo diagrama esta es una línea de tiempo las cinco cartas este que Cortés manda al rey la primera que la firma el 10 de julio de 1519 esta es una carta grupal está desaparecida la carta original pero se está sustituida por lo que es esta carta grupal signada firmada el 10 de julio de 1519 todavía no caía no caía la ciudad apenas acababan de llegar a estas tierras la segunda carta de relación y muy extensa es del 30 de octubre de 1520 tampoco todavía no había caído la ciudad y ya estaba enviando su segunda carta la tercera la manda la perdón la tercera la firma o la fecha el 15 de mayo de 1522 la tercera carta de relación la cuarta el 15 de octubre de 1524 estas dos ya había caído la ciudad 1522 1524 que son tres años después de la caída de la ciudad y la última la signa la firma la fecha el 3 de septiembre de 1526 aquí está la quinta carta de relación yo dije voy a ver cuántos días hay entre una y otra y otra en base a lo que ya había yo descubierto respecto a lo que son las fechas de la entrega programada de Tenochtitna y entonces ahí me llevé una gran pero gran sorpresa porque me di cuenta que todas absolutamente todas están relacionadas entre ellas primero entre escenas pero después en los mismos números que ya hemos visto antes ¿se acuerdan cuánto duró la campaña militar desde su primer desde su primer batalla hasta la última batalla? ¿se acuerdan? ¿cuántos días duró? 885 era ¿no? ¿quién dijo 885? sí ¿quién dijo? porque no lo veo vaya ah la ya ah sí 865 justamente pues vamos a ver lo siguiente ¿se acuerdan? bueno vamos a ver acá este es el diagrama entero la ya entre la tercera carta de relación del 15 de mayo de 1522 a la cuarta que es el 15 de octubre de 1524 hay exactamente 885 885 días es decir lo mismo que habíamos visto anteriormente aquí está lo mismo son esas 30 lunaciones resulta que Cortés decide o se envía la primera carta de relación el 10 de julio de 1519 ¿se acuerdan? pues ¿cuántos días creen que hay de la primer fecha que se firma la primera carta a cuando le dan permiso a Cortés? ¿ya vieron cuántos días hay? 260 ¿ya vieron cómo entonces desde cuando a Petas le estaban dando el permiso 260 días después está el 10 de julio de 1519 ahora la segunda carta de relación se firma ETNA 30 de octubre de 1520 ¿qué día es en el en el en las veintenas? 30 de octubre de 1520 13 no, no las veintenas no en el tonel ah, perdón 20 TPE exactamente ¿y qué día corresponde en las veintenas el veintiavo día de la veintena de TPE y el el día número 260 es decir la primer carta la firma a 260 días de que le dieron permiso la segunda carta la firma el 30 de octubre de 1520 y era el día número 260 de las veintenas la tercera carta la firma exactamente el 15 de mayo de 1522 ¿podrías decirme por favor este aquí volvemos a hablar otra vez 23 de octubre 23 de octubre de 1518 ¿qué tonal y fue? ¿el día que le dan permiso? 23 de octubre de 1518 es tres xochipi tres flor el 10 de julio de 1519 que es la primer carta de relación tres xochipi y el 15 de mayo de 1522 el día que firma la tercera carta de relación tres xochipi ¿ya viste? quiere decir que entre la primera y la tercera hay exactamente cuatro veces el tonal pohual 520 días más 520 días son 1040 si uno multiplica 260 por 4 te va a dar 1040 días y a la mitad ¿qué crees que está? está el solsticio de invierno de 1520 es decir está el solsticio de invierno de 1520 días el solsticio de invierno de 1520 520 días después firma una carta y 520 días antes firma otra carta entre las dos cartas de relación hay exactamente cuatro veces el tonal pohual o cinco veces si se toma desde el 23 de octubre de 1518 ¿ya vieron? increíble ¿no? como Cortés entonces sigue usando esto y centrándose en astronomía a la mitad ¿cuántos días hay entre la tercera y la cuarta carta de relación? 885 días que ya vimos que es 260 más 365 más 260 ¿ya vieron? y finalmente aquí vamos a ver entre la la cuarta carta de relación la firma el 15 de octubre de 1524 y ese día Venus estaba en su conjunción inferior que es una de las posiciones que desafortunadamente no tuvimos tiempo en este curso de ver mucho sobre Venus pero es una de las conjunciones inferiores ¿ok? entonces cuando vemos todo este discurso desde que se firma la carta de la carta el permiso hasta la tercera carta de relación son exactamente 2873 días que no es otra cosa más que 11 veces el tonal con Wally más una trecena ¿ya vieron? todo al ritmo del 13 desde el 10 de julio de 1519 al 3 de septiembre de 1526 de la primer carta a la quinta carta hay exactamente 2613 días y que se es 10 veces el tonal con Wally y avanzó una trecena ¿ya vieron qué maravilloso? ¿cómo se va moviendo el ritmo del 13? ¿Hernán Cortés? ¿consciente o inconscientemente? no lo sé ¿qué opinan chicas? pues la verdad que está impresionante y además yo realmente no creo que haya sido consciente porque pienso que fue algo más bien inconsciente pero que es eso que era parte como de una del camino que teníamos que recorrer ¿no? pero sí es muy impresionante tanta sincronía es increíble y además en lo personal a mí me da así como toda la esperanza porque porque esto de vernos no conquistados sino abriendo el camino para la evolución como seres como planetas como no sé cómo nombrarlo ya a mí me cambia la mirada completamente y me da alegría y esperanza la verdad exacto por eso empecé siendo enfático al principio esto tiene la capacidad de cambiar como nos vemos como mexicanos o como latinoamericanos porque es un solo una sola cultura es una sola civilización una civilización con distintos rostros pero es una misma matriz cultural una misma matriz civilizatoria del norte al sur de este continente bueno vamos a hacer un análisis finalmente pormenorizado de este solsticio de invierno es que es como una bisagra se dan cuenta como como todos son como como simetrías temporales se dieron cuenta que el 885 a la mitad está la batalla se empuela entre las la primera y la última batalla son simetrías todo lo van dando simetrías temporales aquí el mismo solsticio de invierno ese 21 de diciembre o ese 11 de diciembre juliano está exactamente la mitad yo dije bueno que más tiene importante este solsticio de invierno vamos a analizar esta fecha que además como ya les enseñé es el día 260 como bien nos dijo Etna es el día número 20 de la veintena de Tepeilwick que es el día número 260 de la cuenta de las veintenas vamos a hacer entonces este solsticio de invierno es este de aquí ya vimos que 520 días hacia el futuro firmó la tercera carta de relación como bien nos dijo Etna en un día en un tonal 3 Shoshit lo mismo 520 días antes firman la primer carta de relación en un tonal 3 Shoshit también el 10 de julio de 1519 y aquí está el solsticio de invierno pero que creen si a ese solsticio de invierno nosotros le sumamos 584 días o tenemos aquí un cronosegmento también de 584 días llegamos al 17 de julio de 1522 que es el día del segundo paso cenital en la ciudad de Tenochtitlán se relaciona con el sol paso cenital Venus solsticio de invierno y 584 días antes está el 8 de mayo de 1519 que sería el primer paso cenital ahí en Tenochtitlán el mayo y en julio que es justamente mañana es el día del paso cenital allí en la ciudad de Tenochtitlán estamos viendo estas sincronías esto lo estamos viendo justamente al día de mañana que va a suceder esto ya vieron esta simetría en la historia simetría en la astronomía simetría en el ciclo sinónico de Venus y simetría en los pasos cenitales en la latitud de Tenochtitlán justamente por eso era importante este solsticio de invierno o sea la historia se va moviendo al ritmo de lo que está pasando en el cielo de lo que está pasando en el sol con el sol en dónde está el sol esos números propios del calendario ¿cómo ven esta lámina chicas? esto es más por valorizar ¿no? ¿creen que ustedes haya sabido esto cortés? pero seguramente que no iba guiando así ¿no? bueno vamos a ver una última lámina para que vean les había dicho que teníamos primero a Venus y después a Marte pero también podemos ver a Marte y después a Venus chequen esto sigue siendo este mismo solsticio de invierno ya vimos que 584 días están los pasos en Italia pero el día que Diego Velázquez le da las instrucciones ya vimos que eran 584 aquí al día de la batalla de San Juan y 580 y 780 días está aquí cuando la relación de Michoacán nos dice que Cristóbal de Olí entra al reino de Michoacán a la parte de Michoacán se acuerdan que vimos 584 780 pero cuando se invierte aquí es Venus Marte y aquí cuando se invierte la misma desde las mismas instrucciones de Diego Velázquez pero ahora le ponemos 780 y llegamos a este solsticio de invierno y otros 584 llegamos a la misma fecha si se dan cuenta hasta se invierte si ven Venus Marte Marte Venus y las dos son igualmente de importantes la batalla de San Juan y este solsticio de invierno esas fronteras entre esos dos cronosegmentos o sea todo lo que está pasando en el cielo está reflejado acá en los actos históricos conscientes o no conscientes destino o guiados eso no podría saberlo este pues bueno yo creo que hasta ahí voy a dejar la charla de hoy ya son pasaditas de las 10 no allá en quien está en este en Quintana Roo bueno los que están en Quintana Roo para mí ya son las 8 pues supongo que para ustedes son las 10 de la noche entonces este pues bueno les agradezco muchísimo que me hayan hecho el favor de su atención y pues me gustaría de alguna manera escucharlas que les ha parecido esto que hemos venido platicando y pues sí espero que haya sido de utilidad mi curso las cuatro clases que les he dado es más que nada para que ustedes vean lo sorprendente que es este sistema que está muy alejado de lo que conocemos como el mecanismo cristiano por eso no podríamos ni siquiera llamarle calendario sino yo le llamo mecanismo cronontológico porque tiene que ver con el ser tiene que ver con el tiempo y es un sistema temporal y espacial como ya se los dejé ver también en las clases anteriores en donde tiene que ver las alineaciones y las trecenas es una forma práctica de para qué sirve este mecanismo podemos analizar la historia no desde lo que nos dejaron dicho los castellanos sino utilizando sus propias creaciones culturales como en este caso un mecanismo calendárico para explicar la historia para explicar esta ingeniería inversa vemos todas esas fechas que parecen aleatorias que parecen como que nada más las escribieron pues porque así pasaba pero cuando se contrastan ya vimos con el mecanismo cronontológico nativo entonces nos damos cuenta que existe este guión esta partitura por eso es que le llamamos la entrega programada de Tenochtitlán pues muchísimas gracias Úrsula les dejo los micrófonos para que comentemos muchas gracias pues híjole muchísimas gracias por haber primeramente por haber aceptado la invitación que le hice para participar en estas pláticas que para mí pues son más bien una puerta para que las personas que están en el grupo que se sientan interesadas en descubrir este sistema pues es una puerta que ya se den cuenta que es el acceso a un mundo a una visión a un estudio más profundo que puede ser de mucha utilidad aunque es abstracto aunque parece de pronto complicado pero puede ser también la llave para encontrar algo también dentro de cada uno de nosotros entonces gracias por haber aceptado esta invitación yo la verdad cuando le mandé la carta dije ay a ver qué me dice porque es así usted como un rockstar en la cuenta del tiempo y dije ay lo que va a decir esta muchacha que me anda aquí pidiendo que hable a la danza de la luna pero qué bueno que aceptó la invitación y bueno pues yo la verdad si quisiera también desde luego darle continuidad también me gustaría el siguiente paso pues consumarlo de los libros ya que entonces se haga para que también las chicas que los solicitaron puedan tenerlo hacer un estudio desde luego leerlo estudiarlo y ya entonces con un periodo de tiempo quizá para el año que viene porque ahora bueno yo regreso a Quintana Roo a hacer preparar la danza porque me lleva un montón de meses hacer la preparación de la danza de la luna y que por cierto está usted invitadísimo a ir a la danza y en bacalar y ya una vez que pase nosotros bueno una servidora hace el plan de trabajo anual porque todo se prepara o sea se hace un plan un calendario anual y a mí me encantaría sumarlo para el próximo año y poderle dar continuidad al estudio y ya más enfocados en el libro saber ya cosas más avanzadas y llegar con más preparación para hacer obviamente análisis más profundos y bueno y a lo mejor hacer algo más pero bueno siempre agradecida y bueno ya yo me pongo de acuerdo con usted directamente para que coordinemos lo de los libros para que pueda yo recibirlos en Quintana Roo repartirlos a las chicas de allá y para los que están en otras ciudades pues yo les paso sus direcciones para que se hagan los envíos y ellas paguen su pues eso el envío gracias profe y bueno yo sigo siempre sus órdenes también tiene mi número y cualquier cosa que usted también necesite apoyo de alguna manera en un taller en una ponencia o igual va de viaje a Quintana Roo y necesita quien lo pase pues allá estamos un montón y seguramente que con mucho cariño lo vamos a recibir muchísimas gracias Úrsula muchísimas gracias este sí tengo la intención de viajar para que nado prontamente no es que no haga tanto calor siempre hace calor bueno no sé si alguien más quiere comentar Esli Cecilia Edna Ingrid Marianne Laya Lore Guadalupe quien dice esta boca es mía bueno yo agradecerle por todo lo compartido la verdad es que si me siento así como impactadísima por toda la información que nos compartió pero también es una invitación a a investigar o a conocer más sobre realmente mis orígenes y como no quedarme con lo que se conoce en el pulgo ¿no? es como esta invitación sí de conocerme a mí misma pero al mismo tiempo es como de conocer mi historia porque he de confesar que siempre reprobaba historia porque me aburría y usted me tenía así mire entonces gracias por romper mi concepto de la historia y orillarme a justamente encontrar este esta cosquillita de oye lo que me decían no era cierto ¿no? gracias muchísimas gracias Edna y si la historia no es aburrida yo espero compartirles o haber logrado mi propósito de compartirles la pasión con la que yo muestro el estudio y que es padrísimo siempre lo digo yo soy un niño en una juguetería cuando hablo de este tipo de cosas me emociona y cada vez que descubro algo lo publico en mis redes para que ustedes le den este seguimiento tengo más de 200 videos colgados ahí en la red hay un chorro de información para que ustedes también puedan pues accesar y enterarse más de estas cosas recientemente recuerdo ahorita que hice un estudio sobre el día que se encuentran las piedras el día que se encuentra la cuatlicue el día que se encuentra el calendario azteca y todo cuadra uno dice wow qué explicaciones pero bueno eso ya se los dejo ahí para que ustedes lo vean muchas gracias Edna ¿quién más quiere hablar? es un placer ¿quién más? muchas gracias por como concretizar un poquito más todos los calendarios juntos ¿no? porque yo creo entendía la parte del calendario del Donalpoali de 365 días de Venus pero no veía cómo trabajaban todos juntos a la vez ¿no? y ahí fue como wow súper increíble de poder ver realmente verlo de manera mucho más concreta y no sólo como un libro como verlo realmente como moviéndose por eso muchísimas gracias al contrario gracias Mary y lo dices muy bien es un calendario un mecanismo dinámico esto es absolutamente dinámico las esencias tiempo moviéndose en una parte fija espacial que son las alineaciones solares arcastrónicas como ya lo vimos la clase pasada entonces muchas gracias María ¿alguien más? nuevamente agradecerte y felicitarte porque la verdad es que la clase la hiciste bastante digerible a pesar de que es un tema bastante abstracto hablar como de tantos números creo que al hacernos la calculadora y ejemplificarlo fue bastante dinámico y pedagógico el modo en que nos enseñaste entonces te agradezco y te felicito por la facilidad también la habilidad que tienes para enseñar y pues agradeciéndote yo también quedé impactada con esta información ahora no sé se habla mucho de libre albedrío pero no sé ahora sabiendo mucho con los tiempos y todo esto pues no sé me deja como pensando en muchas muchas cosas entonces pues te agradezco mucho y espero verlo en un futuro ojalá y se pueda concretar una segunda clase como dice Úrsula estaría estaría genial muchas gracias César al contrario y este si esto nos lleva eso eso es lo que me gusta de este mecanismo porque empezamos hablando de historia de algo que pudiera ser algo frío y terminamos hablando de libre albedrío de filosofía o cuántica como lo hace Úrsula o sea nos lleva por todos lados eso es lo que me gusta de este mecanismo hablamos de astronomía hablamos de historia hablamos del tono del Poguani hablamos de Venus y todo eso y finalmente terminamos en algo como las primeras preguntas ¿no? ¿a qué venimos? ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿y a dónde vamos? eso que la humanidad se ha empeñado en contestar desde hace tantos años yo creo que con esto es una forma que también nos enseña podemos utilizarla como herramienta para darnos una brújula ¿no? lo usaron los antiguos ellos estaban convencidos de que esto funcionaba tanto que lo que acabamos de ver en esta clase este o lo guiaron o o este de alguna manera estaba en el destino que yo creo es que me estoy adelantando no, no, no lo vamos a dejar para las siguientes clases cuando vemos el ciclo el ciclo de 819 días van a decir ¡wow! yo ya lo apliqué a mi vida y es bastante interesante así como lo hizo Úrsula el ciclo de 819 días pero bueno lo vemos me quedé con muchas ganas de explicarles este ciclo y me quedé con muchas ganas de explicarles lo que es la proporción áurea porque cuando vemos la historia esta historia que les acabo de contar en la entrega programa de Tenochtitlan y la vemos a través le aplicamos proporciones áureas entre una fecha y otra fecha buscar la proporción áurea nos vamos a dar cuenta que llegamos por ejemplo a ese solsticio de invierno ese que le estoy diciendo o llegamos a este a fechas importantes en el discurso quiere decir que la misma entrega de Tenochtitlan es una entrega áurea basada en la proporción áurea entonces la naturaleza construye en lo físico a través de la proporción áurea pero tal vez tal vez en lo intangible como ese del tiempo y entonces nuestras propias voluntades se van moviendo al ritmo de la proporción áurea eso es algo otra posibilidad que me gustaría mostrarles es el estudio es la ponencia que yo voy a dar el 13 de agosto en la Ciudad de México para cerrar el congreso la influencia de la proporción áurea en este mecanismo muchas gracias también por tu comentario ¿alguien más? la profe adelante solo rápido la ponencia que van a que va a dar la va a subir también a su canal sí claro todos los subimos ah ok súper va para estar al pendiente muchísimas gracias al contrario César muchísimas gracias pues no sé si alguien más quiere decir algo Ingrid que fatal haya no has dicho sí muchas gracias maestro está ahí pues impresionante el mensaje de observar para actuar sí creo que no haya sido consciente sino pues un producto de los del tiempo mismo ¿no? y gracias por encontrarle esas porciones proporciones pues aquí atenta a lo que siga gracias felicidades bendiciones gracias Laya muchísimas gracias ¿alguien más? ¿ya? bueno no sé si Úrsula si quieres ya este cerrarla no pues este este paquete de cuatro charlas que tuvimos yo la me ha pasado súper bien yo acabo de terminar un curso también de 13 clases para alguien que me había pedido y con ustedes estoy prácticamente concluyendo ahorita mi periodo de dar clases viene de preparar el congreso y pues para lo que sigue ¿no? seguir escribiendo seguir investigando y realmente les agradezco muchísimo la oportunidad el tiempo la paciencia que me tienen espero haber sido poder haber podido darles a explicar sé que no son temas sencillos pero que trato de hacerlo lo más digerible posible pero cuando se dan cuenta de que este sistema es tan sencillo como solamente dejarlo pasar solamente dejar que se mueva solito sin que queramos de alguna manera acotarlo a nuestras propias ideas es maravilloso lo que podemos encontrar yo estoy muy contento me siento muy halagado gracias por la invitación Úrsula y gracias chicas por haber estado aquí en estas cuatro clases oyendo cosas que muy poca gente se interesa el calendario no es para todos aunque debería solamente es de quienes tienen y le ponen energía y intención a entender este mecanismo así es que las felicito muchísimas gracias gracias profesor pues chicas buenas noches mañana la clase con el señor con el profesor Sergio la última también y bueno pues ahí les mando la grabación de la clase de hoy el día de mañana de mañana un abrazo a todas adiós gracias profe gracias nos vemos gracias muchas